Yo te quiero enseñar un fantástico mundo Ven princesa y deja tu corazón soñar Yo te quiero mostrar cosas maravillosas Ven princesa y déjate llevar a un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo en el que tú y yo podamos decidir Cómo vivir sin nadie que lo impida Un mundo ideal Que nunca pude imaginar Donde ya comprendí que junto a ti El mundo es un lugar para soñar Fabulosa visión, sentimiento divino Voy volando contigo hacia un nuevo amanecer Un mundo ideal Mírame lo que hay Hay mil cosas Concediendo el aliento Soy como un haz de luz Que lejos va Y nunca ya podrá volver Un horizonte a descubrir Un mundo para ti Para los dos Déjate llevar a un mundo ideal Mírame lo que tú y yo podamos decidir Cómo vivir sin nadie que lo impida Cómo vivir sin nadie que lo impida Cómo vivir sin nadie que lo impida Un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo ideal Que compartir Que compartir Que alcanzar Que contemplar Mírame lo que Dios Quiero vivir sin nadie Quiero vivir sin nadie Quiero vivir sin nadie